¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes Fernando Palomó. Para llegarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Confieso que desde acá arriba en esta cabina se respira ambiente de un partido electrizante. Nos ponemos las pilas porque juegan Monterrey contra Santos. Marieto, ¿qué opinas del Santos Laguna para hoy? Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos. Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Carlos Sánchez. Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? Entra el jugador y quizás tenga una. Este es José María Baselita. Fuentes. Dorlan Pabón. Se viene un lateral. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Villafaña. Se viene el bombazo. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. La pelota acabando en el campo. Y ahí. Tiro de esquina. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Ovaldo Martínez. ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿Cómo se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Iván Píriz. Edwin Cardona. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa, ¿eh? Fíjate que ha hecho tres goles en los tres partidos. Julio Purch. Martínez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Sánchez. Cerca se ve esa pelota. ¡Vamos! Julio Purch. Se acerca y crea peligro. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Rápidamente devuelve la pelota. Fuentes. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Sandoval. La pelota que queda en la defensa. Epa, esta es buena. Y ahí le pega la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Y sale para un tiro de esquina. Ahí está el árbitro, diciendo que es lateral. Molina. Que le traigan una limosina, por favor. ¡Piris! Bien salvado el balón. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. ¡Bel disparo! ¡Sopatoso! Otro tiro de esquina más. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Llega el cabezazo y bien. El arquero fácil para él. Se agacha con toda la tranquilidad del mundo. La puede recoger. Sin problemas. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Julia Ford! Esta pelota la van a recordar por mucho tiempo. Era para ponerse en ventaja. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Solo frente al arco, Sánchez ha estado formidando el arquero. Se va por el fondo, tiro de esquina. Tiro de esquina desperdiciado. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. ¿Qué sigue? Dice el árbitro. Ley de la ventaja, el árbitro dice... Vaya decisión que tiene el árbitro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. No puede controlar el balón. Viriz. ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. Cuando es necesario que en el fútbol aporte, todo mayo se viene un gol del defensa. Y no tiene que defender a los atacantes, también los defensores pueden hacer goles. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Recibe y toca de nuevo Villafaña. Se acerca zona de ataque. ¡Rodriguez! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Mala la entrega del balón. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Carlos Izquierdoz. Osvaldo Martínez. Dorland Pavón. Diego de Buen. Atentos a la reacción en la tribuna. Cuatro minutos le han dado al partido. Martínez. Sánchez. Lleva la pelota a zona de peligro. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Qué buen disparo! ¡Qué bonito disparo! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este partido. Uno a cero. Hay un espacio para crecer, políticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha comenzado el segundo tiempo. Iván Pirix. ¡Va a jugar rápidamente al fútbol con la mano! ¡Siga, siga, siga! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Va a jugar! es buena Luis Fuentes Dorlan Pabón y saca la pelota hasta el otro costado ¿Quién podrá llegar? Consiguen resolver la situación se escapa la pelota abre tiro de esquina Sandoval Lido de buen se le escapa de la chimpopá Sánchez Carlos Sánchez Molina quizá por acá encuentre la oportunidad venían bien y la han perdido Diego de buen Rodríguez Julio Purch Osvaldo Martínez están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien muy peligroso el juego de pelota parada han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado todo listo pero la barrera empieza a recorrer Metro no guardan la distancia sin el árbitro otro ojo ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio Edwin Cardona Carlos Izquierdoz ha metido una pelota en profundidad han sido pacientes y juegan y un empate gigantesca tajada pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner bien y le pega y la pelota afuera San Pedro ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Luis Fuentes están moviendo la pelota con una elegancia ha entrado con fuerza envía la pelota lateral aquí puede haber una oportunidad una enorme oportunidad en este tiro libre a patear el tiro libre y se extraña en la barrera ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel le ha pegado un sopa dos y sale para un tiro de esquina parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor en pantalla el recuento de los tiros de esquina tiro de esquina y ahora creo que vete el puño Lido de buen Osvaldo Martínez Rodríguez bien parado enorme anticipación quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos esa pelota que no llega al destino y se escapa entra en zona de peligro Diego de buen está a punto está a punto de analdar viene en el mano a mano otra vez busca la pelota y se queda con ella no hay mucho que separe estos dos equipos último minuto del partido Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya piente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo tan cerca de las portadas de los diarios de mañana se le escapa la pelota después de la entrada Sánchez Néstor Araujo y ahí se viene al ataque buscando empatarlo todavía se viene el empata Rodríguez gigante con los del portero para abrazar la pelota el resultado de estar bien parado intercepte el balón por ahora se imponen los de atrás Sandoval el árbitro que señala el final de este 1 a 0 son difíciles de digerir Mario todas las derrotas cuestan Villafaña se viene el bombazo de este 1 a 0 de este 1 a 0 de este 1 a 0 de este 1 a 0